Hola chiquillos, esta es la cuarta parte de Little Night Mites 2 Esperemos que hoy lo podamos terminar, por favor, por favor, que lo terminemos hoy Saludos a Marco para YouTube Buenas chiquillos, vamos a empezar ¿En qué nos habíamos quedado? Ya no me acuerdo Ah, ya sé, que tenía que bajar con un carrito de la compra Sí, 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 un carrito de la compra y a ver cómo le hago para bajar Voy a morir varias veces aquí, lo sé Tengo que bajar con el carrito, bueno ¡No! ¡Así! ¿Y ahora qué? ¿Aquí vamos a quemar más peluches? Oh my god Creo que ya desconecté... Ah, sí Hola Mar, ¿cómo estás chiquillo? Tutorial ¡Ahí está! A ver si ahí... A ver si ahí llega Todavía nos queda jugar LOL Chiquillo Estoy esperando por tu mensaje, ¿no? Mario Kart 64 Pero yo no tengo ese juego El niño Tiene que ser uno que tenga Creo que el Mario Kart no lo tengo Tengo que buscar, pero creo que no lo tengo Ahora sí, señores Esto es la mía ¿Será? ¿Será que puedo saltar? ¿Sí? 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 Tengo ahora para esto Ya llegaste temprano al trabajo Oh my god, ¿y esto qué es? Oh my gosh What the fuck Mira Mira Mira, todas estas personas ¿Será que puedo correr? A ver, seguramente voy a tener que... A ver si esta sombra, ¿no? No tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo No ¡No! ¡Ay, no puede ser! Odio empezar así. Lo odio. ¡Corre! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Qué estrés! ¡Este juego es estresante! Es que te sube la adrenalina a la cabeza y hasta te duele después. Tanta adrenalina que es. Ok. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Agrame la hacha! ¡Agrame la hacha! No, 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 no puede ser posible ¿Cómo se mata esta cosa? ¿Puedo matar esta cosa? Ah, ya sé qué tengo que hacer Creo que no es matar a la cosa Creo que tengo que romper la puerta y escapar Yo aquí toda Yo puedo contigo, flacucho Slenderman Exacto, dice A ver Dale, dale duro, dale Corre, 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 corre Corre, 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 corre A ver, dale Uno Venga Dos Tres Ahora corre Corre con tu vida Cuatro Corre por tu vida Eso Dale Fiu Fiu Lo pasé Dios mío, que estrés Tenías que romper la puerta primero Ay, ay, ay Y ahora Si tira un pedo Oh my gosh Bueno, ok No me digas que tengo que arrastrar el pinche cajón este para acá Y subir No, 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 no Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ay Ay, no, y encima tengo que Ay Ay No 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 Ay, chinga Ay Ya, dale Entra, pindejo Fiu Ay Madre mía Ay 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 No hay nada aquí No hay un sombrero para mí No hay un sombrero para mí ¿Por qué tengo que estar corriendo todo el tiempo? Última no corre el peneke ¡Corre! No puedes, no pese Vamos Hay la música encima, ayuda mucho, ¿eh? Ayuda, ayuda Ayuda a ponerte más nerviosa No puedo, no, déjame en paz La palanca, la palanca, la palanca Adiós, Slenderman ¿Qué sale, Nacho? ¿Qué se va a morir? ¿Me morí? No me lo puedo creer Ah, no Ay, perro Ay, estoy un poquito con Reuma Aquí está Six Mírala No hay nada por allá A ver, esto será un burro para mí Estoy con Reuma, entonces no puedo Corre, sigue corriendo, dice Ahora no puedo correr Corre, Forrest Oh A ver, ¿cómo voy a poder enfrentarme al jefe final con este Reuma que tengo? Ah, pero subir escaleras no falte, ¿eh? Está bien Reuma Ya salimos a la chupa No mames No mames No puedo ir de un lado o para otro Tengo que ir para adelante O para atrás No, no puedo ir para el otro lado A ver No Me quité el gorro ¿Qué pedo? ¿Por qué? No 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 ¿Qué he hecho? Ándale El Ki El Ki Pásame el Ki Soy Naruto O no Mejor Espérate No Soy Es de Dragon World Kamehameha La potente Así que tengo que hacer Siquillos Me va a dar Esa es Slenderman Con gorro Tengo que hacer eso Ya sé que tengo que hacer Onda vital Onda vital Onda vital Onda vital Según yo Este es el jefe final Estoy bugueado Estoy bugueado Es que estoy caído No te vaya el señor Stark No se vaya el señor Stark Y ahora soy La potente Ahora tengo el poder Guau 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 ¿Y ahora? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Gané? ¿Eso significa que gané? Neo la valla talla final de Matrix ¡Ah, mira! Es el pasillo ¿Podré salvar a... Six? Ah, la musiquita de la primera parte ¿De verdad? ¡No! ¡No! Me cerraron la puerta ¡Ostras! ¡No! 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 WTF WTF ¿Qué afu... Quiero salir de aquí, Dios mío, cómo salgo Pasa tres veces ¿Por el mismo lado? A ver Una Dos Tres No hay nada No hay nada Nuevo Vamos a pasar cuatro veces Cinco Nada No cambió nada Seis Tampoco ¿Por qué la música? No sé No, no cambió absolutamente nada ¿Y si vuelvo? ¡Ah, ah, 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 ah! Cambió, cambió, cambió ¿Ahora qué? ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué? ¿Para dónde voy? ¿Para este lado o para ese lado? Ya no sé qué... Ya no sé qué... Cual puerta escoger Bueno, vamos a ir a... Aquí, a ver qué pasa ¡Ay, cabrón! Volví otra vez, a ver Ok Tenemos que ir por la segunda puerta ¡Oh, my God! ¿Hay más? Ok ¡Hijo de la chica! Esto, esto... A ver, ya encontramos una salida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Brian! Sí, dice gracias Bueno, vamos a intentar entrar por aquí ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! Bueno, a ver ahora, ¿qué hacemos? ¡Ah! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin, por fin pudimos! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Oh, oh! ¡300 puertas! ¡No me lo puedo creer! A ver ahora, ¿qué me saca? ¡No manches! ¡Chica, madre! Empuja objetos con L ¡Ah! Ok Ok Se metió en esta de aquí arriba Se metió en esta de aquí arriba Por aquí arriba Y se metió en esta Y se metió en esta Aquí es cuando ya lo pasa Ok, pasa por aquí y ya De verdad ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El아 hidrá8 Por fin Madre mía, después de 300 horas A ver, ¿ahora qué me espera? No me gusta lo que estoy oyendo No mames Me he quedado sin palabras Me he quedado sin palabras No mames Bueno, me voy a acercar a ver qué pedo Me voy a dar un juguete Pulsar No sé qué hacer Ah, ok Hay un mazo aquí What the fuck ¿Qué acaba de pasar? Ay, Dios No, me agarró Qué pedo Ay, no Ay Ah, me va a abrir ahí a la puerta Ah, ok Y como siempre Tengo que entrar yo Donde entro ella Ok Ay, no Hay un hacha ahí Creo que tengo que darle al hacha Luigi, gracias por el host A ver, déjame agarrar el hacha otra vez Si acaso Ok Llámalo con el hábito Marco Marco Te mereces un premio Te mereces un premio, Marco ¿Y ahora qué? ¿Qué? Gracias totales No, gracias a ti Ostras Espérate Ok Probemos con esto O lo dice el otro Jajaja 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 Bueno, ahora hacemos lo mismo, ¿no? Muy importante Oh, sí Sí se pudo Sí se pudo No sé qué yo sé Otra vez Creo que por aquí había otra puerta Aquí está la puerta No puedo ¿No puedo? Ahora Notas, no empieces, ¿eh? Todavía no es hora Es muy temprano Otra vez Ay, ¿ahora tengo ahí el hacha? No, manches Más difícil todavía No, voy a tener que hacer de otra manera Venga, venga Venga, venga, tú puedes Ya puedes Ya puedes Ok Sí Se pudo ¡Al fin! ¡No manches! ¡Ah! ¡Qué estrés! ¡No puede ser posible! Este juego está muy bonito, ¿eh? Me imagino que tengo que agarrar el hacha ¡Está quebrado! ¡No! ¿Y si me voy? ¡Ah, ya! Ya me acordé Ok Me acordé de Marco ¡Eh! ¡Se murió el hacha! Un cantito mágico ¡Oh my god! ¡Tómala! ¡Hasta luego, Lucas! Ya está niña otra vez ¡Oh my god! ¡Ah, huevo! Dice ¡Oh no! ¡El ojote! ¡El ojote! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Dios mío! ¡Noooo! ¡Ayuda! ¡Se desinfludice! ¡Ay, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, pinche vieja! ¿Eh? ¿Qué pedo? ¡Ay! No es momento para buguearse ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡Ay! ¡Sálvame! ¡Sí! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Ah! ¡Súbeme, pinche vieja! ¡Súbeme! ¡Ah! ¡Ah! ¡The fuck! Me dejó caer Qué pedo Qué pedo O sea que la pinche vieja es mala al final La soltó The fuck Qué pedo Y ahora Espero que estoy viva Ay cabrón Me traicionó por la espalda Qué asquerosa Y ahora Estoy en una En un mar de babas Qué pedo Ay dios Oh my god Oh my god Qué es esto Aquí ya va a li Ya va a li Estoy en el limbo O qué No me puedo mover Pobrecito Después de todo lo que hizo por ella No me digas que va a terminar aquí What the fuck Se hizo mayor Se está haciendo adulto What the fuck What the fuck Mira A que voy a ser yo el Slenderman Voy a ser el Slenderman No manches No 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 Mami No Mami No Mami No 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 Mami Me acaba de explotar la cabeza No mami No mami No mami Dios mío El amor hermoso El amor hermoso Wow Wow Que buen juego Me ha encantado Diseño Muy bien hecho Seguro que aquí ya se termina Sí Buenísimo el juego No mames No mames No mames No mames No mames Ya va a terminar Ya va a terminar Narco Bandai Ok A ver No 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 puede haber No puede ser que haya estado esperando para nada Bueno pues nada Esto fue Esto fue Little Night Mites 2 Espero que les haya gustado Muchas gracias por haber Visto el juego Por haber estado aquí chiquillos Haber visto el juego Espero que les haya gustado Vamos a vernos en otro Julito Muy pronto ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver un sale